Bajo la premisa de los educadores del valor de la preparación para la calidad de las clases, se inició hoy y se extenderá hasta el 7 de junio el Seminario de Preparación del Curso Escolar 2023-2024. Al mismo, asisten las estructuras de dirección provincial y los directores de los centros de esta instancia. El director provincial, doctor Abelardo Ortiz Uriarte, aseguró es un curso de grandes compromisos. Considero que los educadores eran inmenses, tenemos voluntad, tenemos compromisos y vamos a cumplir con las tareas encomendadas, con decisión de impulsar mucho más nuestros indicadores, perfeccionar nuestro sistema de trabajo para llegar a las metas previstas, para no renunciar a nuestros compromisos y seguir avanzando en nuestro proyecto educativo. Con la conferencia inaugural, la concepción del trabajo político ideológico en el escenario actual, ideario martiano y el legado de Fidel, colonización cultural, el combate en las redes sociales, impartido por el doctor Rafael Izaguirre y el licenciado Carlos Borges, funcionario del partido en el territorio. Las jornadas de trabajo en comisiones y talleres para intercambiar saberes analizan temas como la ciencia, como sustento del trabajo metodológico, perfeccionamiento de las estructuras de los órganos locales del poder popular, retos de la labor preventiva por educación, evalúan la enseñanza de la historia, entre otras temáticas. Este seminario será reproducido en los 13 municipios con la presencia de las direcciones de escuela, garantía para asegurar que el próximo curso Granma mantenga la condición de destacada, significativo los logros en estudiantes ganadores de concursos aprobados en exámenes de ingreso a la universidad, entre otros. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.